Si te llamo bien tarde en la noche, es porque quiero irte a buscar Dime por donde paso en el coche, y nos vamos a la circunvalar Activado si no son las dos senos, Victoria te voy a quitar Con amiga nos vamos de rosa, y a un motel vamos a remontar Si te llamo bien tarde en la noche, es porque quiero irte a buscar Dime por donde paso en el coche, y nos vamos a la circunvalar Activado si no son las dos senos, Victoria te voy a quitar Con amiga nos vamos de rosa, y a un motel vamos a remontar A ella le gustan los bandidos como colorado, vámonos para Del Piero a gastar los moraos De Pereira ese culo es el más cotizado, como Maluma siempre tengo mi chimbalao Si te veo llegar con tu gato a la disco, el seguro me va a mirar feo Hoy te escapas conmigo y si pones problema, tú sabes que picho y peleo Hoy yo quiero que te pongas chimba pa mi, vamos a hacerlo en un privado que reserve pa ti Un XL cabaña, soy presidencial ma, en el tubo baila mirándome La parcerita a mi me daña, se sabe toda la maña, y ya moviendo el culo es un HP Si te llamo bien tarde en la noche, es porque yo te voy a llegar Dime donde te llego en el coche, pa' parcharle la circunvalar Activado si no son las doce, los Victoria te voy a quitar Con amiga nos vamos de rosa, y a un motel vamos a remontar Cae la noche y se me pone ready, porque sabe que nos gustamos La nena es under, pero si quiere algo suave en el patio terminamos Después de par copita, ya me imagino que la ropa te quita La llevo pa' chupitos, pa' estar más sequita, bebé, se nota que esa bellaquita El menor, el dolor de cabeza de su gato, tira el dato y yo me desacato Otro trago y nos prendemos para el arrebato En el cuarto dejo mi contacto, dame luz verde, quiero conocerte Para no leer y le gusten los fuletes Cómo se siente, qué cabrón le mete Papi socero, que tenga diecisiete Acabo de llegar y yo ya me fui pa' encima Me voy pa' Juca, ven te suba la tarima Pero te advierto no te vaya a enamorar Que esto es una discoteca, estamos en la circunvalar Tira pa' la esquina mami no te hagas Yo sé quién te patrocina el bolso valenciaga Las gafitas, buchi y las botellas caras Pero a ti te gusta Castro, díselo en la cara Si te llamo bien tarde en la noche Es porque quiero irte a buscar Dime por dónde paso en el coche Y nos vamos a la circunvalar Activado si no son las doce Los de historia te voy a quitar Con una amiga nos vamos de rosa Y a un motel vamos a rematar Y este es Criber, ¿verdad? Y esto es otra cosa Baby, dígame por eso no circumba Colorado, baby El mono Arias Dímelo, Caiced Y este es Criber, ¿verdad? Indica a Santi Y en la regla de los beat, beat, beat Juan Castro, otra vez Y otra vez, y otra vez Damos el combo de SAC We Corpse